El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC convoca a comunicadores y periodistas, mexicanos o residentes en México, a participar en el único Premio Nacional de Periodismo. La inscripción es con publicaciones hechas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 en medios de comunicación mexicanos. Las categorías a registrar son caricatura, humor, cobertura multiformato, periodismo de investigación, crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión, reportaje. La convocatoria cierra el 25 de junio. Los resultados se darán a conocer el 5 de noviembre de 2021. Cada categoría será galardonada con el águila del maestro Juan Soriano. Un reconocimiento y 50 mil pesos. Informes y registro en www.periodismo.org.mx Premio Nacional de Periodismo 2020. Participa.